Voy a empezar con el 13. El depósito de agua de una casa de campo está lleno hasta los dos séptimos de su capacidad. Si se añaden 270 litros, se llena hasta la mitad. ¿Cuál es su capacidad? ¿Qué hacemos con eso? No tiene que hacer tan bien. No he llegado. Es que ya tienes que saber hacerlo. Ya tienes que aprender, porque te va a caer. Ya mismo. Tenemos que hacerlo. Que si adelantáis, cuando llegue el día del examen lo vais a saber. Cuando lo doy en clase ya lo vais a saber. Y lo vais a entender mejor. Venga, Rocío. ¿Qué vas a decir? Le quedan 5 séptimos. Bien. ¿Y? ¿Y qué? La agarra al buracoso. No, no. ¿Qué pasa? Si es par o impar. No lo sabes. Tú no sabes eso. Pero es que si... Vamos a ver. Yo como no lo entiendo, yo me voy a hacer un dibujo. ¿Vale? Vamos a ver. Lo divido en 7. Y me dice que está lleno hasta aquí. Está lleno hasta aquí. Y ahora, si le he hecho 270 litros, se llena hasta la mitad. La mitad es aquí. Más bien aquí. Entonces, yo tenía antes hasta aquí. Y me están diciendo que esto que le he hecho lo lleno hasta la mitad. Y estos son 270 litros. Estos son 2 séptimos. Y esto es 1 medio. ¿Qué hago con eso? No. Buscáis mecánica y no. Con mecánica no hay que pensar. ¿Qué diferencia hay de aquí a aquí? 270 litros, ¿no? No. La mitad. Menos este trozo, que son 2 séptimos. Es esta fracción. ¿Vale? ¿Sí o no? La mitad, que es esto. Menos este trozo, que son 2 séptimos. Es esto. 1 medio menos 2 séptimos. Para que no hayáis llegado. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo? ¿Curro? ¿Eh? 14. 14 entre 2. Por 1. 14 entre 7. Por 2. 4 catorceavos. Es este trozo. ¿Qué voy a poner 3? 14 en el dedo por 2 es 4. Pues estaba pensando ya en el resultado. Aquí ya. Estaba pensando ya en lo que me iba a dar. Digo, lo tengo que poner, lo tengo que poner. Entonces, este trozo, son 3 catorceavos. Si este trozo son 3 catorceavos, ¿cómo calculo cuánto tiene en total? Que no es la mitad, que estos son 3 catorceavos. No es la mitad. 3 catorceavos. Lo divide entre 14, pero es que quieres calcular, es que no es así. 3 catorceavos. Lo divido en 14. Lo divido en 14 y cojo 3. 3 catorceavos, 3 partes son 270. Entonces, ¿cuánto tiene cada parte? Que son 90. Y en total, como tiene 14 partes de 90, sería 14 por 90. 1260 litros. Y de aquí sale lo mismo. Sería 270 por 14 partido 3. Es decir, lo divido entre 3 para averiguar cuánto vale cada parte. Y lo multiplico por 14 porque hay 14 partes. Yo estoy intentando hacer los que me parecen a mí. Yo estoy intentando hacer los que me parecen a mí. Yo estoy intentando hacer los que me parecen a mí. Gracias.